Me fui a la India, sobre todo para retarme culturalmente. Es un país totalmente diferente, pero lo bonito de ella es que encuentras personas que están siempre al alcance de la mano listas para ayudarte. La universidad en la India sí fue como justo un switch, un cambio de arriba a abajo. La verdad me enseñó a ser mucho más paciente, a darme cuenta de que a veces las cosas no son fáciles y uno se enfrenta a obstáculos, que tienes que encontrarles nuevas soluciones. Bueno, en muchas partes se acostumbra a comer con las manos. Entonces, como esa didáctica de los alimentos, o sea, en directo contacto con el cuerpo, pues sí es como, te cambia la manera en que comes. Pues yo les diría que es una experiencia increíble, que vale muchísimo la pena cambiar tu zona de confort, y que pues la universidad igual tiene como estos canales disponibles para que uno dé el salto y pues que ojalá alguien lo haga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!